Ahora que me encuentro tan solo, sintiendo aquel calor en las venas Me pongo a pensar con quién estarás desde aquel día en que te fuiste de mí Todos los días al despertar te busco en mi cama pero ya no estás No me acostumbro a vivir sin ti desde aquel día en que te fuiste de mí Hoy es tu saborcito, buen sabor, rico Ahora que me encuentro tan solo, sintiendo aquel calor en las venas Me pongo a pensar con quién estarás desde aquel día en que te fuiste de mí Todos los días al despertar te busco en mi cama pero ya no estás No me acostumbro a vivir sin ti desde aquel día en que te fuiste de mí No me acostumbro a vivir sin ti desde aquel día No me acostumbro a vivir sin ti desde aquel día en que te fuiste de mí No me acostumbro a vivir sin ti desde aquel día en que te fuiste de mí Gracias por ver el video.